hola bienvenidos a mi canal cocinando con raquel pues saben que hoy nos vamos de paseo nos invitó mi cuñada al cumpleaños de su esposo mi concuño tony mendoza y pues vámonos a filmar a darnos una paseada para allá luego de ahí vamos a ir a donde vamos a ir al río vamos a acampar aquí ya ves exactamente el nombre está la de lancaster así es que vamos a divertirnos un poco así es que me acompañan vamos a la aventura pues ya comenzó a llover así irá a saltar el camino pero es bonito como van comenzando el camino según yo estoy grabando no estoy grabando nada emma creo que ya se durmió ya has dormido emma donde estas? va a dormir de ella ah no ahí está ya la miré me voy a poner mi lente dice cristal que porque no cambio de lente es que con esto se mira bien clarito se va a apretar la agua miren no hemos recorrido ni 4 ni 5 minutos verdad? par de llover y aquí ya no está lloviendo y allá atrás está un tormentor está absolutamente seco de que no ha llovido miren las gotas que le quedan al cof en el cof y aquí la camión vamos a parar aquí a mirar el lago este tiene mirador así es que vamos para allá para arriba miren qué bonito se mira allá está la montaña que está en forma de pirámide es que cuando va uno de allá por el freeway aquí está el freeway 5 este lago está pegadito a H&M yo me estoy mojando un poquito pero me estoy mojando pero quería enseñarles se mira bien bonito pues como si se arreció un poquito más el agua vámonos la lluvia ya están de vacaciones ah de veras mira se ve bien 6 plus pues ya llegamos un aviso el le caño del camino yo voy a hacer conravlo mas mas pasar el llamada mi no su pero Buenas tardes ¡Los vamos a echar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Miren, estoy platicando con Gisela Ella es de San Luis Potosí, igual que mi compañero y estamos platicando que vamos a preparar una receta de taquitos rojos que son muy conocidos en San Luis Potosí y vamos a preparar esta receta juntos, ¿verdad? Sí, si Dios quiere Ya que tenga listo el sabor y que lo estreme, vamos a preparar esta receta Así que esperen, va muy pronto, porque me han preguntado Desde las torceadas Desde todo, ¿verdad? ¿Me pones chica la masa y todo? Sí, la masa es chica en chile Ok, entonces yo quiero que sea alguien que sabe hacerlo Nos llevamos a mi cuñada y a mi suegra aunque no nos... Mi suegra ya está grande, pero que nos vaya diciendo Ellas que tienen la experiencia, ¿verdad? Sí, pueden que nos acompañen y entre todas las personas Entonces aquí estamos platicando bien a gusto, botaneando Yo estoy tomando una bebidita de piña Y una cervecita ¿Puedes qué, salud? Una coronita Salud ¡Está bien! ¿Y el del canal, pues, está aquí? Bienvenido a mi canal Cocinando con Javier Aquí está mi manager Me regaña mucho ¿Cómo van los saquitos? Tenemos de camarón, cebollita Y ahorita vienen los de pollo ¿Qué falta mamita? Aquí nos estamos explicando que tú eres el mero efectivo para la parrilla ¿Era? ¿Era? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Ah, no, no La es Raquel Cuidado, eh ¿Por qué? ¿A mí te va a ganar Raquel? ¿No le ganan? Te va a ganar ¡Ay, ay, ay! Te va a quitar el puesto 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 Tenemos de diferentes sabores Camarón, pollo Cuesta la historia Que si te pones el mandil quedan más buenos los tacos Sí, aquí están acá más buenos los tacos Si me pongo el mandil Quítate la camiseta esa A su esposa también Aquí se lo le voy a poner el mandil A ver, los dos cocinando ¿Por qué? ¡Ay, la manager te hizo falta! ¿Dónde está el mío, pues? A ver, ¿cuántos tienen de la manager también? No, la cuñada está quedando mal Aquí estamos dando la promoción a Raquel Que ahorita los tacos van a quedar más buenos Con tacos Qué modesta Con la receta de Raquel Con la receta Raquel Estamos haciendo tacos de pollo De camarones De camarones De camarones Y de carne asada Y de carne asada Celebrando El cumpleaños de tu hermano ¿Ya se le olvidó? ¿Cuántos comien? ¿Cuántos comien? ¿Cuántos comien? Mi nombre no me gusta el nombre porque ya Se lleguen los olores bien buenos Que lleguen los olores bien buenos Vas a agarrar un millón de likes mañana Y de likes... Cocinando con Javier y las minisultras. ¿Dónde estás rozando? Margarita de tamarindo ¿Está rica? Vamos a ver Una fronita Ultra A ver si le queda muy bien ¿Lo compraste en Tijuana? En Tijuana, aquí no lo sé A ver, enséñame Riquísimas, ¿eh? Comendada esta vequina Esta tamarindo ¿Cómo era, mija? Para arriba Para abajo Pa' centro y pa' entro Ja, 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 ja No me he quedado más pañí A la cuerda No me he quedado muy bien ¿La cosa? Mira, nos da el día de mayo Que se pide que no hagué con razón está muy calladito acá afuera están bien buenos a ver dónde está el de los tacos ya se nos perdió a ver todos están sin poder hablar queréis si que están buenos como están buenos ándale ándale diga la verdad oiga cómo están tony cómo están señor cómo le quedan a javier los tacos le dieron un poquito ahorita eso se arregla mira yo me voy a hacer uno de camaroncito de asada y esa ensaladita otra vez ya pruébate los tacos como le quedan pero el taquero se perdió todo es con la receta de raja de juan gisela me abandono a mi marido jajaja 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 mira hasta tenemos también ricos de camaron americano tenemos un americano jajaja 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 Este va a ser Univision Cerritos, eh. Raquel, a ver, Meti, dale el teléfono a alguien más, ven, déjala para ti solo. Si, 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 si. Ahoy, ay, 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 ay. ¡No! 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 Besos, besos, besos Erry, nearby, nearby Ay, ay, ay ¡Ay! ¡No termas! La maldición, brinco, brinco, dale Pero sí, primo Dale, Laura Arrime Arrime un poquito Ya me banjé Está bien duro, amor Ay, esto se le ha hecho bien mucho Tu me encanta A ver Oye, está bien rico Está bueno Por favor, tomátelo solo Dile el pomal No, 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 no Si me tomé Dale, dale Si me tomé A ver A salud Yaki, Yaki Yaki, Yaki Yaki, Yaki Yaki, Yaki ¿Qué estás, Yaki? Oh, Dios Oh, Dios Te encantan No se tire, Yaki Yaki, yaki, yaki No se tire, yaki ¿Tú mucho? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Don't spill it! ¡Bien, bebé, mentirosas! ¡Ahhh! ¡Me vas a tomar los vientos, ¿eh? ¡Ella la trae! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¿En cuál tanda van? En la última, en la de los doraditos. ¿Y tú, Cristal? ¿Canelita? ¿Y tú, Betito? ¿Táquito? ¿Querés que te lo arregle? No, está bien así. ¿Usted ahorita otro taquito? No, gracias. No, sí deberá saber de estar el punto. No, sí está bien de ver. ¿Es seguro? Gracias. ¿Ya van a cerrar? ¡No, los últimos tacos que se aprecieron! De ahí, no, me... Nomás cosíse la temporada y me... Una canelita para el frío, ¿verdad? Por otro lado. Y me consiguió el sabón que tengo ahorita. ¡No! ¿Ya tienen sueño, creo? Ya, tíralo. Están contándolos ya sustos, ¿verdad? Le digo, mamá, estoy grabando la última tanda de los tacos. No es One Life, pero es Ultra, hija. Ultra Life. Pues el cumpleañero se acaba de acostar y ya se levantó. A lo que estoy escuchando. A ver, comadre. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí, porque conecte con un pajarito ahorita. Por favor. Buenos días, ya nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Que ya ni se los vamos a hacer. Ay, no sé, no me acerqué a esos pajaritos. A los pajaritos. ¿A la té? ¿Cómo? ¿Por la té? Ah, la té. ¿Y sea, la té al mismo? ¿Sí, hemos ido a los de la té? Vamos. Listo. ¿Sí, está? ¿Sí, está? ¿Sí, está? ¿Sí, está? ¿Sí, está? ¿Sí, está? A los de la té. ¿Y de dónde ahí sí vamos a ir al viejo? Pues ese es el plan. Aunque son unas tortas o algo, hacemos algo rápido. Vamos a ir al viejo, güey. Vámonos. ¿Ya listos? Eric, te sigo. Es neblina, amigo. Pues ya llegamos a los pajaretes. ¿Cómo se llama Chinehead Lancaster? Nora o Little Rock? ¿Qué Little Rock? Creo que es Little Rock. ¿Dónde más venía siguiendo la dirección? No, más venía. Estoy contrado. ¿Y el aire está viendo ahora? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y Beto? ¿É la fila? Eh. Ah, sí. Ah, sí. Agarrar un cafecito porque yo no tomo mechita. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Si tú quieres café o tú vas a agarrar pajarete Pajarete Tú si quieres Sí ¿Ve? 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 Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. ¿Tú traes agua? Ok. Dejen las botas. ¿Y para mí? ¿Y para mí? ¿Tú no encargaste nada? No. 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 el bloque de cemento porque porque sigue que no sé que a las guapas pero ya los hombres dicen que mi madre enrolar el chorizo en el aluminio y ponerle salido a la carne ¿es cremido o no? así a pura fuerza ¿cómo le hacen esto? comparte esto, por favor el chiquito miren gracias eso va a ser loco el chorizo no lo han bloqueado, verdad? no se va a quedar bien bueno es que ya casi se iban para su casa ¿la madre hacha? la buena la falsita sí, está bien brava ahora tienen un caquete hay el alcohol no nos quieres dar el rol cuando salta la música, ahora nos salta una bocinita ahora muster bocino no? no viene mister bocino se quedó ya no, pero bueno, es que tiene una sorpresa y también es como lo cortaron en el grueso ¿o con? jajaja no 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 un poco más acá sí yo no lo quemo así no 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 yo hasta donde llegué? una sola mordida y dijo que ya estuvo igualito a la puntita creyeron bien fácil verdad? le dijeron no, ese tiene 60 aquí la detenemos igual la madre no es tan fácil como se mira no es tan fácil falta usted oiga no, sigue sin sigo yo hay barra que no es tan fácil van a hacer este para que nos dejan pero nosotros venemos bien espérate Emma espérate eso ahí ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos no aquí está otro ay cristal alcance a meter un palo ay corriendo ay ay ya nada más vamos a dejar que se termine esta pues no, le echamos un no, es que dice mi comadre que hay nieve para acá para atrás le echamos agua le echamos agua le echamos el hielo de la hielera el arroyo se viene de toda la nieve que se está de sección imagina como estar de lado ay que bonito me recuerda a Uruapan la sierra de allá cuando íbamos a San Juan Nuevo así está ay que bien bonito es un lake me dijo que no más me saliera no más llegó la tormenta de起來 llego la tormenta de nieve llego la tormenta de nieve llego la tormenta de nieve vengo mas ya cuando sepas ir a hacerle al snowboarding pues ya nada más estamos esperando que bajen los demás porque ya nos vamos miren nada más que de bien nos vemos en el próximo vídeo saludos para todos